Autoridades de los tres niveles de gobierno trasladaron a los albergues temporales a varias familias que habitan lugares de riesgo y alto riesgo en colonias de Baja California Sur, ante la intensidad de lluvias por Lidia. Familias que habitan las colonias Ampliación Márquez de León, Laguna Azul y Vista Hermosa, así como algunas otras, fueron trasladadas a los albergues temporales para evitar que las corrientes de las aguas les causaran daño. Con argumentos de que sus vidas peligraban, los habitantes de esas colonias fueron convencidos para trasladarse a los albergues que las autoridades habilitaron para esta contingencia, pues densas nubes cubren la parte sur de la península de Baja California, con precipitaciones superiores a los 250 milímetros, vientos con velocidades sostenidas de 100 kilómetros por hora, con rachas de 120 y oleaje de entre los 4 y los 6 metros de altura. Notimex.